La tragedia de los monarres se las canta de completa Murió José Luis ya saben y fue en junio del 70 Luego lo siguió su padre, sigue aumentando la cuenta Serían las tres de la tarde, no recuerdo bien la hora Se oían disparos de rifle, parecían metralladoras Murió Panchillo y Clemente en las juntas de Winoga Los mataron a mansalva, así es como ha sucedido Que Dios le perdone su alma y a nosotros y el camino Ellos murieron en el agua, porque así fue su destino El quinto de la tragedia le tocó a Otón Monarres Y había perdido una pierna en otro de los agarres Y peleaban arma en mano con los hermanos Meraces Ellos eran muy amigos, porque muy bien se verían Y se hicieron enemigos, el porque ellos lo sabían Pero si hay muchos testigos, que todos se defendían Y mataron a Rodolfo Y mataron a Rodolfo, no podía haber ni un convenio Pues tenían sembrado el odio, que enseguida se fue al ceño Ya murieron los monarres, que Dios los tenga en el cielo Y mataron a Rodolfo Y mataron a Rodolfo Y mataron a Rodolfo